Muy buenas chicos, soy Hugo y mi intención con este canal es enseñaros a invertir por vuestra cuenta. En el día de hoy vamos a analizar un poquito por encima el sector de los videojuegos y vamos a recomendar 3 operaciones, 3 acciones, 3 compañías extremadamente importantes de este sector. Quiero empezar recomendando Activision, es una compañía en la que yo he invertido ya varios meses y de estas 3 compañías que os voy a comentar es la única en la que estoy invertido actualmente. Actualmente Activision está cotizando 81 dólares por acción y su previsión a 12 meses vista es que llegue a los 114 dólares. Como vemos para ser en 12 meses es una revalorización la verdad que bastante suculenta. La capitalización y su valor de empresa siguen en aumento, actualmente cotiza un PER 31 por debajo de su media histórica que es un PER 38, aunque realmente en este sector de videojuegos no hay que fijarse mucho en el PER, no es lo que hay que tener sobre todo en cuenta, yo os recomiendo más centraros en la métrica del ROE más que en el PER para este sector. Pero igualmente aquí lo que podemos estar viendo es que quizá la acción de Activision, lo que nos está diciendo el PER es que está infravalorada respecto a su valor real. Sus ventas, su profit operativo, su margen neto, el beneficio por acción y sus dividendos van en aumento año tras año y eso como inversores a nosotros nos beneficia muchísimo. Es una compañía que no tiene deuda y tiene un ROE bastante interesante del 17%. Si nos trasladamos a su gráfica os he marcado aquí soportes que son bastante interesantes y que hay que tener siempre bastante en cuenta y como vemos por aquí también os voy a marcar también un soporte bastante interesante a la hora de invertir en esta compañía que es un soporte situado en los 75 dólares. Como vemos aquí este soporte ya lo ha rebasado. Este soporte de los 75 dólares por acción es un soporte bastante interesante y a tener en cuenta porque como vemos hace dos años, esto es julio del año 2018, esto no era un soporte sino que era una resistencia. Estaba por aquí rebotando constantemente el precio y cuando consiguió sobrepasar este valor terminó cayendo hacia abajo. Su acción cayó bastante, desde los 80 y pico dólares hasta los 40 dólares, 40-41 dólares más o menos y como vemos ha ido en aumento prácticamente ignorando la situación actual. Esta de aquí en este momento fue la situación actual y como vemos tampoco es que lo haya sufrido mucho. El soporte importante de los 75 dólares ya lo ha superado y parece ser que no va a volver a este soporte. Así que posiblemente sea un buen momento para invertir en Activision y seguramente si lo mantengáis a largo plazo, sea en el momento que sea en el que invirtáis, tengáis beneficio en un futuro. La siguiente compañía que os quiero comentar es una que cotiza en la bolsa de Estados Unidos que cotiza actualmente a 75 dólares por acción y esta compañía todo el mundo la conoce. Es Sony. Para analizar bien a Sony deberíamos esperar unos meses porque ya sabéis que han anunciado la PlayStation 5 y estamos prácticamente en una transición de generación de consolas y no se va a ver si esta transición a la PlayStation 5 va a afectar de forma positiva o negativa a su cotización. Aunque yo considero que va a afectar de forma positiva y al final de este análisis de Sony veremos en su gráfica cómo afectó la salida de la PlayStation 4. La capitalización de mercado y valor de empresa está en aumento, cotiza a un PER 14 siendo su PER histórico de 27 veces. Repito, no hay que tener muy en cuenta el PER dentro de este tipo de compañías de videojuegos pero es que esto es algo a tener muy en cuenta. Su PER medio es de 27 y está cotizando actualmente a un PER 14. Por lo que, por lo tanto, lo que nos está diciendo esto es que a pesar de estar a 75 dólares por acción, Sony está infravalorada. Sus ventas netas apenas se han visto reducidas por la situación actual. El profit operativo sigue siendo prácticamente el mismo. Ganan actualmente 4,76 dólares por acción y se estima que su acción de aquí a 12 meses llegue a los 107 dólares por acción. Una revalorización bastante interesante. Suscríbete. Si nos trasladamos a la gráfica de Sony podemos también ver algo muy positivo y es que está en aumento constantemente. Como vemos, aquí fue la caída de la situación actual. Una caída bastante importante. Esto ha sido por la situación actual pero como vemos, su revalorización hasta el día de hoy ha superado incluso niveles antes de esta situación. Como vemos, sus puntos máximos y sus puntos mínimos están constantemente en aumento, es decir, cada vez están más arriba. Los puntos máximos cada vez más arriba y los puntos mínimos también. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto nos refleja una clarísima tendencia alcista en la gráfica de Sony. Esto que estáis viendo aquí marcado en la gráfica, este cuadradito, es la salida de la PlayStation 4 que salió a finales del año 2013. Y como vemos, desde la salida hasta el día de hoy, pues ha ido en aumento a un nivel salvaje. Exactamente el aumento de la acción desde la salida de la PlayStation 4 hasta el día de hoy ha aumentado en un 373%. Recuerda que si quieres empezar a meterte en el mundillo de las inversiones puedes practicar con una cuenta con dinero ficticio en eToro. Te dejo el link en la descripción. Y seguramente con la salida de la PlayStation 5, esta acción también se revalorice por estos valores dentro de unos años. PlayStation 4, en 6 años, la acción se ha revalorizado en un 370%. Yo creo que podemos esperar lo mismo con la PlayStation 5. Así que sin duda alguna, Sony también es una acción a tener muy en cuenta de aquí a largo plazo. Yo no estoy invirtiendo en esta compañía, ¿por qué? Pues no lo sé, realmente no me he parado a analizarla al 100%, pero tranquilos que lo analizaré bastante profundidad y seguramente si me termina convenciendo, lo traiga al canal. Pasamos ya con la última recomendación de tres inversiones bastante interesantes dentro del sector de los videojuegos y vamos con Tencent. Antes quiero hacer un apunte con esta compañía y es que es una compañía tan, tan, tan grande, tan voluminosa que me encantaría traeros un análisis muy en profundidad. En este vídeo vamos a tratar Tencent muy por encima porque de verdad que es una compañía muy compleja que abarca muchísimo y tiene demasiado poder. Tencent cotiza en la bolsa de Hong Kong, pero si transformamos su cotización de Hong Kong a dólares estadounidenses, podríamos decir que está cotizando a 72 dólares por acción. Es la empresa puntera en el sector de videojuegos y tienen su poder a compañías como Miniclip, Tini Studios y Riot Games. Su capitalización y valor de empresa aumenta año tras año. Su PER está un poco sobrevalorado, cotiza un PER39, siendo su 36 veces super histórico. Sus ventas netas y profit operativo siguen en aumento, al igual que el beneficio por acción y los dividendos. Es una compañía que no tiene deuda y ofrece uno de los mejores ROEs del sector, un ROE del 23%. Nos trasladamos ahora mismo a la gráfica de Tencent y como vemos, pues bueno, va en un rally alcista que no para, ¿vale? No hay absolutamente nada que para Tencent y no considero que podamos pensar tampoco nada que vaya a frenar a esta compañía. Esta gráfica de Tencent la llevo analizando ya una temporada porque me parece una gráfica bastante bonita y bastante limpia a la hora de analizar. Y he encontrado un punto que es bastante importante, que lleva actuando como resistencia durante mucho tiempo. Por cierto, me he creado una cuenta de Instagram en donde subo una publicación todos los miércoles y todos los domingos respecto a la bolsa y todo con un formato educativo para que todo el mundo aprenda a invertir. También subo historias todos los días con las noticias más importantes de ese mismo día de la bolsa. Así que nada, dicho esto, seguimos con el vídeo. Os lo voy a marcar aquí, chicos, porque es un punto muy interesante que muy pocas veces he visto en gráficas. Estamos viendo ahora mismo una gráfica en velas semanales, es decir, cada vela refleja la fluctuación de la cotización de esa compañía en una semana. Y como vemos aquí, durante cinco semanas, tres de ellas, la semana 1, la 3 y la 5, golpeó perfectamente con este punto. Ni un punto más arriba, ni un punto más abajo. Cayeron justo en ese punto. Y es bastante interesante porque nunca he visto algo tan extraño, que durante tres semanas coincida perfectamente en el mismo punto de resistencia. Es una locura. Lo bueno de esto, las buenas noticias, es que al parecer podemos decir que esta resistencia ya ha sido superada. Así que ahora mismo solamente podemos decir que una vez superada esta resistencia, seguramente Tencent deje esta parte de lateralización y de acumulación y termine dando un salto hacia arriba. Así que nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Realmente considero que os he comentado tres acciones extremadamente importantes y que son las tres mejores acciones de este sector. Y como dice Warren Buffett, inviertes siempre en los líderes de cada sector. Te quitas problemas, te quitas preocupaciones, mucha más seguridad para tu dinero. Y tanto Activision como Tencent y como Sony considero que son tres compañías que si inviertes hoy, mañana o dentro de un mes, dentro de uno o dos años te estará dando beneficios. Pronto os traeré un análisis en profundidad sobre Tencent porque son las compañías que más me interesa sin duda alguna y también tranquilos que os traeré un análisis más en profundidad de Sony en caso de que me lo pidáis. Dicho esto, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Espero que sí, de verdad, que lo compartáis con vuestros colegas, que os suscribáis al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao gente.